Música Nos encontramos en la sección Nota de la Semana del portal UNCE de hoy y vamos a conversar con una profesional de la obstetricia, en este caso ella es la licenciada Analia Domínguez ella es egresada de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNCE y además es docente y está coordinando un centro de atención primaria de salud, ¿verdad? Así es Vamos a conversar sobre la reciente celebración del Día del Obstétrico, sobre la importancia de este día y sobre la profesión en la actualidad aquí en Santiago del Estero Analia, muchas gracias por venir Gracias a ustedes por darnos el espacio para poder hablar de nuestra profesión, en este caso lo que es la carrera obstetricia la posibilidad de por ahí crear la idea o mostrar la actividad a nivel social de lo que uno como profesional es como obstétrico y al mismo tiempo en Santiago del Estero tener la satisfacción personal de que en tu provincia puedas formarte como profesional ejercer una vocación que te gusta y hacerlo en el ámbito de la salud pública en un centro de atención primaria en donde en otras provincias todavía el perfil, la formación nuestra no ha sido de la posibilidad, donde tiene la posibilidad de incursionar o de introducirse dentro del sistema de la salud pública Bien, ¿a qué se dedica un obstétrico? Para que les explique más a la gente que está viendo el programa que por ahí no conoce la profesión o está interesado en saber Bien, la carrera obstetricia le permite a la persona que ingresa el formarse en todo lo que es la atención de mediano y bajo riesgo todo lo que respecta al embarazo, al control, al postparto, al porperio y al mismo tiempo a todo lo que significa los cuidados de la salud sexual de la mujer y reproductiva y la posibilidad de dar todo lo que son conceptos de promoción y prevención en esos núcleos de formación a su vez le permite al profesional obstétrico dentro del ciclo de licenciatura incursionar todo lo que es gerenciar, administrar y la transferencia de conocimiento o sea, que les permite también la posibilidad de ser docentes con el ciclo de licenciatura de transferir los conocimientos a sus pares, de estar en institutos de formación y poder gerenciar, coordinar o administrar áreas de obstetricia o bien en mi caso centros de atención primaria ¿Es una profesión que trabaja con otras disciplinas o se puede trabajar individualmente con un paciente por ejemplo? La carrera de obstetricia tiene la particularidad de estar dentro de un equipo el obstétrico, licenciado de obstetricia y formar parte de un equipo de salud en el área materna, infanto, juvenil dentro de esa formación el contrapeso que tenemos para ejercer esa actividad profesional es la ley que regula la práctica nuestra o el ejercicio de esa actividad las universidades o las escuelas obstetricias que nos forman nos permiten y nos habilitan a cumplir muchas funciones en el área materno infantil el problema es que la ley de 1976 no ha sido modificada en su base o en su totalidad en todas las provincias haciendo legal la práctica, por ejemplo, de dar la consejería en salud sexual y reproductiva a cualquier persona, mujer, adolescente e inclusive la posibilidad de dar todo lo que es el contenido educativo realizar el control del embarazo si es por encima de los 7 meses es lo único que te ampara la ley pero el solo hecho de pedir un análisis de orino o una ecografía no le correspondería por ley al obstétrico porque no está dentro de las incumbencias pertenece a lo que es el espacio del médico o la función médica, el acto médico o sea, estamos hablando de que hay una ley que regula, digamos, la actividad de ustedes que sin embargo está atrasada para la formación que actualmente tienen ustedes y los conocimientos que la universidad les brinda bien, eso es lo que nos está pasando que al no ser modificada la ley a pesar de tener calidad en cuanto a profesionales obstétricos y en Santiago del Estero muy bien visto por otras provincias en cuanto a los egresados el drama es que la ley no acompaña el crecimiento de esa formación de una forma limitando en aquellas provincias o jurisdicciones en donde quien regula la ley es el que permite o no el abanico de posibilidades o la apertura de la formación que tenemos con el área de obstetricia bien, hace rato mencionabas algo sobre la buena formación la excelente formación que tienen aquí en la UNCE y como son requeridos en otras provincias comentame sobre esto la satisfacción personal de ejercer una profesión que te gusta te permite por ahí mediatizar cosas que no las tienes en la realidad y de una forma u otra la llegada que tienes como profesional en cuanto a lo que vos sos en otras provincias la carrera de obstetricia por la formación que nos da ha sido percibida como positiva ¿por qué? porque hay provincias donde tienen una oferta de formación obstétrica o que han tenido la posibilidad de tener profesionales obstétricos formados en otras instituciones y ellos optan el personal médico o el equipo de salud preferentemente por la obstétrica de formación sendegueña y lo han manifestado porque lo han dicho y me lo han dicho profesionales médicos de Córdoba de Tucumán que es una provincia cercana e inclusive de Salta muy interesante para los chicos ahora que en este momento están por ahí decidiendo qué carrera estudiar vamos a decir que no es una carrera únicamente femenina sino también los varones pueden incorporarse y animarse a estudiar bueno, insertarse en esta profesión ¿me comentas algo de la carrera como para que los chicos que están interesados sepan? el ciclo básico de la carrera ven materias que por ahí muchos chicos que estudian obstetricia al no tener la carrera de medicina en la provincia incursiona en el área de la salud por obstetricia o por lo que es enfermería la carrera de obstetricia tiene una particularidad va de una forma u otra como en todas instancias de formación acoplada a lo que es la personalidad del ser humano y al hecho de contener, cuidar acompañar y guiar a un proceso como es la gestación la reproducción humana entonces la persona que incursiona en formarse en esta carrera se puede en contacto con todos los aspectos emotivos y posibles que genera la llegada de una persona en nueva vida a su vez lo que tiene de bueno la carrera de obstetricia Antonio Lestero que ha sido una de las pioneras en incorporar a la figura masculina mira, eso es interesante en las escuelas de antaño de obstetricia una instancia era que el perfil del varón no entraba en la carrera era más bien mujeres en donde se ha ido esa instancia modificando por toda una cuestión de lo que es la discriminación de género incorporar la posibilidad de tener un abanico también de que el varón tenga la posibilidad de entrar y formarse Santiago Lestero ha sido pionera porque los primeros egresados varones los ha tenido esta universidad como obstétricos licenciados en obstetricia después le sigue la universidad de la UBA pero cuando nosotros ya tenemos a nuestros primeros egresados trabajando o en ciclo de formación de residencia lo que tienen en la carrera es que tienen la posibilidad de hacer teoría en espacios áulicos que se ponen en contacto también desde las materias desde el primer año con espacios prácticos dentro del sistema de salud santiagueño y la utilidad de que si se han formado en una provincia y conocen en la instancia de formación los servicios donde van a trabajar le es más fácil asimilar a esa persona egresada el conjunto de necesidades o requisitos que a la hora de estar solo ya con el título en mano va a tener que conocer como cuando vos te formas en una universidad de otra provincia todavía tienes el interrogante de no saber si continúas ahí el ejercicio profesional porque tu familia está en otro lado y el caudal económico que insume el sostener y mantener a alguien que se está educando y formando fuera de lo que es el núcleo familiar y la posibilidad como digo de tener hoy en obstetricia un abanico de actividades que en un principio quizás el alumno cuando escuchaba obstetricia lo relacionaba únicamente con el embarazo con guardias de 24 horas actualmente no se puede nuclear crear la posibilidad de armar cursos de preparación interior para la maternidad de ver que los obstétricos formados con ciclo de licenciatura pueden coordinar gerenciar y administrar actualmente el 50% de centros de atención primaria están siendo coordinados por licenciados en obstetricia que casualmente la mayoría son mujeres la figura del coordinador en las instituciones de atención primaria siempre ha sido la figura del médico de familia en el 2004 es el primer concurso de lo que son obstétricas en la atención primaria o sea exactamente 10 años y en 10 años la obstetricia ha logrado equiparar el 50% de los cargos de coordinador en APS o sea que es un logro positivo para la carrera entonces es una profesión que ha crecido que sigue en crecimiento y tiene muchas posibilidades laboralmente digamos no solo aquí en Santiago sino en la región también o porque no en todo el país no solamente en el país sino que en las últimas instancias de lo que es la Organización Mundial de la Salud y en las últimas confederaciones que nuclea a la formación obstétrica que es la confederación de Midwife se dice y se proclama y se trata de fortalecer a las escuelas de partería de fortalecer a las instituciones de formación obstétrica porque se necesita todavía mucho de lo que es el profesor obstétrico porque el 80% de las muertes maternas con la incursión de este profesional pueden ser evitadas muy interesante entonces y para valorar mucho la profesión de ustedes aquí en nuestra provincia sobre todo muchísimas gracias por venir Annalise un gusto y gracias a ustedes bueno después de este corte seguimos con más por Talunza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!